Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradeceros que estéis hoy aquí con nosotros en el aula abierta de Literatura y Humanidades en un día frío, gélido, diría yo. Entonces, os agradezco la presencia doblemente por participar de este evento y también por sufrir las inclemencias del tiempo de alguna manera. Así que os lo agradezco en el alma. Y bueno, hoy cumpliríamos la cuarta y última parte de lo que intenté de alguna manera que fuera un acercamiento a la cultura hebraico-judía en nuestra península. Esta sería la última de las charlas. En este sentido, las que vienen a continuación van a ser distintas, por ejemplo, la próxima hoy será al Haiku japonés y a todo lo que va alrededor de ello. Pero hoy va sobre el mundo hebraico, semita, sobre Sefarad. Y tiene una particularidad la charla de hoy. La charla de hoy va a tener una parte histórica y va a tener una parte filosófica. La parte filosófica obedece a que durante mi maestría he estudiado filosofía, he dado clases durante 20 años de filosofía. Y he ido haciendo un pensamiento, una reflexión, he ido solidificando de alguna manera y al final he tratado o intentado de entender cómo afecta nuestro entendimiento del mundo. Esta charla, que está basada en el libro de la Inquisición y la Cábala de Andrés es claro, que ya os conté algo en la anterior, en la historia de Cervantes y la Cábala. Bueno, cuando a veces voy a decir Cábala y a veces Cábala. Cábala es en hebreo y Cábala en español. Por lo cual, pues si me oís, que un poco se me vaya la Cábala es por eso. Y está basada en un libro que hace un estudio somero entre lo que nos confirió el relato de la Cábala y lo que nos confirió el relato de la Inquisición. Por tanto, la primera parte será sobre una historia de Sefarad que tiene que ver más con una historia de enfrentamiento de relato y de persecuciones, de matanzas, de pogromos, de masacres y de un momento duro, intentaré de alguna manera poder hacerlo porque voy leyendo partes del libro. Y luego la segunda mitad va a ser una reflexión sobre cómo se configura un relato. Cómo se configura, cómo se ha configurado y qué relato se nos impone a día de hoy. Para eso usaré unos cuadros de Magritte y a partir de los cuadros de Magritte usaré un esquema con el que he trabajado con mis alumnos de filosofía. Intento, sé que, bueno, a lo mejor pretendo mucho, no lo sé, pero lo voy a intentar. Entonces empezaré leyendo la primera parte, datos que tienen que ver con qué estaba sucediendo y qué relación había. Si me gustaría explicar antes por qué la cabala, ¿no? La cabala va a ser un relato, y ya explicaré después en la segunda mitad cómo obedece y por qué, pero la cabala va a ser un relato que se va a oponer a un relato impuesto de la Inquisición. Entonces siempre, de alguna manera, va a estar marcando una frontalidad y por eso la importancia si escucháis el tema de la cabala. Dice aquí, empieza. Para explicar el surgimiento y la rápida difusión de la cabala, hay otros fenómenos alrededor del siglo XV, hasta desde el siglo XV al XVIII, hay otros fenómenos cuya importancia fueron decisiva anteriormente. La necesidad de dar respuesta o interpretación a las persecuciones de las que comienzan a ser objeto los judíos a partir de las cruzadas. Los dos primeros siglos de la cabala, que serían en el siglo XIII y el XIV, que son el tiempo en que se va a demorar en imponerse, están situados entre masacres, entre masacres de los jashidim alemanes, jashidim es una palabra que significa los misericordiosos, la creación de la Inquisición medieval en el Languedoc y las matanzas de judíos españoles en el 1391. Cien años más tarde aparecerá la Inquisición moderna con la que el destino del judaísmo quedará sellado. La cabala puede considerarse como un pensamiento de exilio, hay definiciones como una lógica del exilio, es decir, una lógica que se ha vertebrado a lo largo de los años y que ha ponteado la realidad en la que se vive y ha servido para dar respuesta ante lo que no había respuesta. Un poquito más adelante, es evidente que las condiciones de exilio entre los judíos no se iniciaron en la Edad Media también. La historia de la diáspora del mundo judío comienza ya en Babilonia en el 586 a.C., hay gente que dice antes de Cristo, hay gente que dice que el sello del exilio es fundamental en la constitución de las tradiciones que marcaron el posterior desarrollo de la religión. Allí en Babilonia se redactaría el Pentateuco, lo que ellos llaman la Torá, en su forma definitiva. Allí los desterrados aprendieron a dar sentido a la adversidad y desarrollaron una memoria histórica que luego les llevaría al Talmud, que serían interpretaciones de las interpretaciones a la Mishnah también, y luego después de la destrucción del segundo templo, ya en el 70 d.C., la comprensión de la ley y el ritual que se impondría en toda esa diáspora. Bien, el antisismo occidental es asunto antiguo, se encuentra allá en el helenismo, es decir, ya lo tenemos en el helenismo, de hecho cuando expliqué el relato del que se fundamenta, el relato que nos ocupa además, es un relato greco-latino, y también es la era de los emperadores romanos, pero también se encontrará como ideología a partir del momento en que nacerá la cultura greco-cristiana. Orígenes, ya hablaba de la siguiente manera. Podemos pues afirmar con absoluta certeza que los judíos nunca volverán a su situación de antaño, os han cometido el más abominable de los delitos al tramar el conocido complot contra el salvador del género humano. Por consiguiente, era necesario que la ciudad donde Jesús había sufrido tanto fuera destruida hasta los cimientos, que el pueblo judío fuese expulsado de su tierra y que Dios hiciera caer su bienaventurada elección en otros pueblos. Más tarde, cuando el cristianismo se impone como religión del imperio romano, su separación frente a la tradición hebrea será definitiva. Sin entender este divorcio temprano, no se comprenden las diferencias que operarán en las persecuciones seis siglos más tarde. La alianza de la Iglesia y el imperio del siglo IV, en la época de Constantino, crea las bases que se van aislando para el antisemitismo de Estado, que encontrará su máxima expresión en la Edad Media y durante la modernidad, cuando se construyan las monarquías absolutas occidentales. Apoyado en las escrituras, San Agustín da la pauta de lo que será la actitud, y eso lo vamos a ir encontrando a lo largo de la historia hacia los judíos, por ejemplo, de Santo Tomás, que va a tomar de San Agustín esto que voy a leer ahora. Durante gran parte de la Edad Media, hasta el comienzo de las cruzadas, y se va a repetir, ya digo, a lo largo de la historia, dirá San Agustín, no los mates, para que mi pueblo no olvide, hazlos andar vagabundos. Es decir, estaba prohibido matarlos, pues dan testimonio de la verdad al cristianismo, pero deben vagar y ser fugitivos sobre la tierra, vivir en un exilio perpetuo. En los siglos V y VI, las decisiones conciliares prohíben a los cristianos comer, casarse y unirse durante las fiestas por los hebreos. Sin embargo, estas prohibiciones eran totalmente respetadas. Hablamos ya, estábamos hablando del siglo V, año 456, 500 y pico. Los judíos de la Valia, por ejemplo, hombres influyentes, comerciantes, propietarios, médicos, se mezclaban con sus pares cristianos y mantenían relaciones normales. Aunque la Iglesia no dejaba de advertir acerca del periodo de estos y quería convertirlos a su fuerza, su acción se inserta al interior de un clima de proselitismo confesional, donde hebreos y cristianos se llaman en condiciones de relativa igualdad. En España, donde los judíos parecen haber ingresado unos siglos antes de Cristo, ya estaban aquí, antes de Cristo, siguiendo la huella de los fenicios. Ya en el año 300, en el concilio de Guira, se instaura varias estipulaciones poniendo en guardia a los cristianos. Más tarde, cuando los reyes visigodos de religión arliana, es decir, creían que Jesús era hombre, invaden la península, las tensiones se relajan en un principio, puesto que van a coincidir en ciertos planos, pero no aparecen bajo el gobierno de Recaredo quien, convertido al catolicismo, dictará una serie de leyes segregacionales a partir del año 589. Desde entonces, serán frecuentes los decretos que ordenaban a los judíos convertirse o dejar el país. Prohibían casarse con cristianos y sostener cargos públicos, etc. Los conversos, ya está el problema de los conversos, que eso va a ser un problema absoluto, después de la masacre de 1391 y también después luego de la caída de Constantinopla en 1453, sobre todo a partir de la caída de Constantinopla, han pasado muchas cosas detrás, pero ya aparecerá lo que no era antes, efectivamente, el más raro, ¿no?, el converso. Pero ya estaba este tema aquí, y esto, ¿no?, de los conversos fueron vigilados y las penas para quienes retornasen a su antigua religión iban desde la ruptura de una cosquilla hasta la confiscación de las propiedades y la obera. En el mundo visigótico estamos hablando. Pero ninguna de estas medidas fue capaz de extirpar a los judíos de la península, muchos de los cuales eran protegidos de la nobleza. Claro, eran protegidos de la nobleza porque trabajaban bien el tema del comercio, el tema del negocio. Las leyes visigodas, sin embargo, quedaron como un referente para los cristianos fanáticos del medioevo tardío. Montesquieu escribió, debemos al código de los visigodos todas las máximas, todos los principios y todos los puntos de vista de la iniciación actual. Los monjes no hicieron más que copiar contra los judíos las leyes que ya estaban hechas. Las leyes de los visigodos son pueriles torpes, idiotas, no alcanzan su objetivo, están llenas de retórica y vacías de sentido, son frígolas en el fondo y grandilocuentes en el estilo. Esto lo dice Montesquieu, que escribió del espíritu, las leyes. La situación de los cefarditas bajo el dominio de los árabes mejorará considerablemente, sobre todo con Ante Ramán III. El Islam era entonces una religión tolerante y el Corán proclamaba la libertad de conciencia. Si tu señor lo hubiese querido, todos los que estaban en la tierra habrían creído, decía el Corán. ¿Puedes acaso obligar a los hombres a ser creyentes cuando un alma solo puede creer con el permiso de Alá? Aunque el libro también contiene la idea de la Yihad, de la Riva Santa, ésta se reservaba solo entonces contra los polinteístas. A partir del siglo X se iniciará al interior de las regiones dominadas por el Islam, la era de oro del judaísmo español, sobre todo en Córdoba, ¿verdad? Encontramos hombres como Samuel Ibn Nagrela, nacido en el año 973, ministro del rey Habús en Granada, quien mantenía correspondencia con los estudiosos de Babilonia y se convirtió en protector de rabinos y filósofos como Ibn Gabilon. Hasdai Ibn Saprut, judío andaluz, desarrolló una brillante carrera política y médica entre sus servicios a Terramán III. Y está también entre sus servicios a Terramán III la negociación del tratado comercial con Constantino VIII de Bizancio. Crearía además una escuela talmúdica y mantendría estrechas relaciones con las academias rabínicas de Babilonia, así como Rey Iván y Constantina en el norte de África. Aparece también la figura en este tiempo donde había una relativa paz. Digo relativa, siempre digo relativa, no era una paz total. Aparece la figura de Yehudah Leví, el príncipe de los poetas, y tal vez el más antiguo de los poetas líricos españoles, quien advertía en versos a sus amigos filósofos. Reflexiona, amigo mío, reflexiona y observa, evita las trampas y las emboscadas. No te dejes seducir por el saber griego, que produce flores sin fruto. Los hebreos comienzan a instalarse también en las regiones del norte de España, donde gozan de tranquilidad y prosperidad en ese momento. Este apogeo durará todavía algún tiempo. Un apogeo que con él, cuidado entre mantillas, pero se veía finalmente interrumpido por la influencia de la intolerancia que sienten en el resto de Europa. Bueno, cuando llegan los almoharabides y los almohades, ya destrozan toda esa paz y ya los judíos tienen que huir, tienen que huir al norte y preservarse del mundo a la hora. La convivencia relativamente pacífica entre judíos y cristianos fuera de España continuó durante el Imperio Carlingio. Los ataques eran aislados y no constituían una política de Estado. El arzobispo Agobardo, 778840, preocupado por la influencia de los infieles, pidió una serie de medidas en su contrato. No fueron concedidas por el emperador. Vamos a asistir mucho a eso. Los reyes no estaban conformes con que les quitaran a personas que tenían un valor sobre todo económico y financiero. A partir de esos cinco epístolas antijudías escritas más tarde, cuando se hallaba exiliado por haber promovido una rebelión política, se puede concluir que no tuvo sus frutos. Pero decía, por más de la invadencia que pongamos en nuestro trato con ellos, no conseguiremos atraerlos a la pureza de nuestra fe espiritual. Al contrario, muchos de los nuestros, al compartir de buena gana los manjares del cuerpo, se dejan seducir también por el alimento del espíritu. A todo esto, un tal Amorón, que seguía las palabras de Agobardo, dirá, que nuestros fieles se aparten de ellos, que ningún cristiano se preste a servirlos, ni en la ciudad ni en los pueblos, y que los judíos realicen sus trabajos por la ayuda de sus esclavos paganos. He prohibido probar sus alimentos y sus bebidas, y he publicado otras muchas órdenes severas a fin de arrancar el mal de raíz y de imitar el ejemplo de nuestro píagoso pastor, maestro y precesor, Agobardo. En el concilio de Me, 848, unos obispos apoyaron a este tal Amorón, y fueron implantadas sus recomendaciones para evitar la convivencia. Se ordenó, además, una modificación en la liturgia. Hasta entonces, en las oraciones del Viernes Santo, se pedían por catecúmenos judíos y paganos, en los mismos términos. Pero ahora se hace una salvedad. Pro judaéis non flectant, ninguna genuflexión ante judíos. Se impone así la concepción del hebreo como una categoría aparte. No es un simple infiel. Sin embargo, a pesar de estas medidas, la propaganda antihebrea no tendrá todavía un tono popular, y menos nacional. Hasta el siglo XI, judíos y cristianos vivirán en un mestizaje. Raro, pero... La situación favorable durante y después del renacimiento caroligio hizo proliferar las colonias hebreas en Alemania y en Francia, donde la ciencia tal múdica llegará a su acogido en el mismo momento en que decae la de Babilonia. Las persecuciones masivas no se iniciarán sino más tarde, en el momento en que la Iglesia se transforma en Estado y promulgue las cruzadas. El 27 de noviembre de 1096, el Papa Urbano II inicia en el concilio de Clerc, Clerc Montferrand, la predicación de la primera cruzada. Las órdenes militares se armaron y los caballeros partieron rumbo al oriente para combatir a los infieles, lo que trajo una serie de desastres a los judíos alemanes y franceses. El cruzado era movido por un ideal religioso. Se sentía el sucesor terrestre del ejército de arcángeles comandados por San Miguel en torno al trono de Dios. Guardaban cuatro votos, de los cuales dos, el de pobreza y obediencia, eran compartidos por los monjes. El voto de castidad era reemplazado por una fidelidad conyugal. Bueno, esto en cuanto a cómo se movían como cruzados. El año 1096, los cruzados Camino a Oriente exterminaron una gran cantidad de judíos en la aldea de Camino, con la sola excepción de aquellos que se dejaban convertir. Pero fue en Alemania donde se produjeron las grandes matanzas. La alternativa ofrecida fue siempre la misma, bautismo o muerte. Esto se va a repetir durante toda la historia judaica. El cronista Salomón Garcimeón relata de esta manera la catástrofe en Wolos, ciudad de sufrimiento de los jasedín astenaz. El día 25 del mes de Illar el terror se abatió sobre los que albergaban en el palacio del obispo. Los enemigos los mataron como a los primeros y los pasaron a cuchillo. Se fortalecían gracias al ejemplo de sus hermanos. Mataban y santificaban el nombre. Los enemigos los desvestían y los arrastraban sin respetar a nadie, salvo a los que aceptaron el bautismo. El número de los muertos fue 800 en esos días. Las matazas continuaron en otras ciudades, Colonia, Metz, Bamberg, Magulcia. De la última dirá un cronista cristiano. Mataron a 700 que en Valle intentaron defenderse contra fuerzas demasiado superiores. Las mujeres fueron igualmente exterminados. Y los jóvenes, sin distensión de sexo, también fueron pasados a cuchillo. Horror causa mental. Bajo los golpes hacia los de los incircuncisos. Solo un pequeño número de judíos escapó a esta cruel matanza y algunos recibieron el bautismo más por temor a la muerte que por amor a la fe cristiana. Luego de estos acontecimientos hubo cierta paz. Hasta la nueva cruzada decretada en 1146 por el papá, Eugenio III y Bernardo de Claraval. Ya sabéis que Bernardo Claraval fue el que hizo la orden del cister, los cisterciensos, ¿no? La cual fue dirigida por los reyes de Francia y Alemania en persona. Aunque esta no provocó un movimiento popular comparable al de 1096, también hubo excesos contra los judíos. Fogosos monjes publicadores empeoraron la situación. El abad Pedro de Cluny sermoneaba en Francia. ¿Qué sentido tiene irse al fin del mundo a combatir a los aracenos con gran pérdida de hombres y dinero, que son mil veces, perdón, con gran pérdida de hombres y dinero, cuando dejamos que permanezcan entre nosotros otros infieles, que son mil veces más culpables que los maometanos por lo que le hicieron a Cristo? Se registrarán en esta segunda cruzada matanzas en Colonia, Espira, Maguncia, Grusburg, en Alemania, y en Francia, en Carental, Ramajo y Sully. Hubo centenares y centenares de bíblicos. La catástrofe de las cruzadas dejará una huella duradera en el carácter y la formación de los facilín, alemanes. Nació un fuerte resentimiento anticristiano. Salomón Basimeón escribe, el papa de la pecadora Roma se alzó e invitó a todos los pueblos de Edom a creer en Cristo, a unirse para ir a Jerusalén y conquistar la ciudad, para que los extraviados pudieran llegar al lugar de su vergüenza, a la tumba de aquel que eligieron como su dios, sabrán que han derramado la sangre de vírgenes y de niños en nombre de un muerto de ganado, que su fe es insensata y han emprendido un funesto camino. También desde la otra parte había un resentimiento fuerte, como habéis podido escuchar. Los casidín aspenazis desarrollaron un sentimiento de cohesión y una paradójica identidad como pueblo en el exilio, que se basará en un nuevo auge del estudio de la escritura y una revitalización de las tradiciones obreas orientales, que permitirán luego el nacimiento de la cábala. Los desastres que habían sufrido requerían explicación, requerían una cábala, requerían una respuesta. Y para ello, los rabinos profundizaron en el estudio de la Torah y buscaron qué era lo que estaba oculto, ¿no? Y a partir de esa reinterpretación de las antiguas tradiciones dieron respuesta a lo que no lo tenían. De alguna manera, esa cábala buscaba no sólo cómo se había originado el mundo, que también era la explicación de eso, sino cómo uno debía contortarse ante los desastres que estaban viviendo. Lo que van a vivir a continuación es el tema cátalo. Voy a intentar ir un poquito más dirigente. El tema cátalo, el tema de la vigencia. Pues ellos van a estar, sobre todo esa zona de la trobenza, los judíos franceses, van a convivir con ellos, ¿no? Y el Papa Alejandro III había presidido el concilio de 1263, en el cual deja establecido que no se puede permanecer pasivo ante esa heterodoxia de los cátalo. Hay un enfrentamiento, una búsqueda hacia el cátalo que va a saldicar, como no, al judío. Ya no se esperaría que los dejes fuesen denunciados, sino que se haría inquisitio para saber lo que se hallaba. Y ahí viene el nombre de inquisición. A principio, esta inquisición no quería decir otra cosa que una novedad en el procedimiento jurídico. Se autorizaba a ciertos obispos a no esperar la acusación de una parte para iniciar el proceso, sino que podían investigar por iniciativa propia. En 1178 funcionará en Toulouse, por designio del legado papal, un tribunal ya de inquisidores. Podemos decir que ya en 1178, en Francia, ya estaba operando. Aunque se había decretado que no se debía proceder contra los herejes, sino para corregirlos. Pronto se autorizó el uso de las armas para darles muerte o la imposición de penas como el destierro y la confiscación de bienes. Bueno, explican cómo era el proceso, pero no lo voy a leer. En medio de estos sucesos, los judíos eran nuevamente atacados. Se sabía que los caballeros franceses no les tenían ninguna simpatía. En 1182 los hebreos serán expulsados del reino de Francia. No será la primera vez, habrá otra segunda vez definitiva. Pero ya son expulsados, quiero decir que ya otros expulsaron a los judíos. Aunque luego se les permitirá retornar. Vivieron constantemente amenazados por el clero, los caballeros y el pueblo y los galos. El papa, por su parte, en Gula del mismo año, 1208, había ratificado la doctrina arlustiniana que os conté antes del vasallaje perpetuo. Y decía, aunque no se les debe matar, para que el pueblo cristiano no olvide la ley divina, deben ir errantes por la tierra, hasta que su rostro se cura de vergüenza y busquen el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Aunque se pedía que no se les matase, se les condenaba de exilio permanente y se ratificaba su condición de ciudadanos de segunda clase. Durante la cruzada, sin embargo, en alguno de los centros hebreos del Vanguedoc, se produjeron masacres bajo la acusación de haber influido a los herejes cátaros, que habían sido ellos, para nada, tenían una filosofía distinta, de pensamiento distinto. Bueno, en Nargona e Indudú surgirán los primeros centros cabalistas. Es curioso que en los centros cátaros también eso nos llena de curiosidad. Pero también se van a acabar al mismo tiempo grandes disputas y sangrientos episodios con el mundo católico. En realidad, desde el momento mismo de sus apariciones en Provenza, la Inquisición y la Cábala estarán destinadas a entrar en contacto. En adelante la difusión de armas seguirá la misma ruta. Pasarán de Provenza a Aragón y finalmente a toda España. Esta fue también la ruta de una intolerancia creciente hacia los seforditas, la cual llevaría una paulatina aceptación de la Cábala, como ideología que permitía lidiar con este exilio. Pero otra cosa que sucedió también, que fue importante y que ya acabó, ya se va a tratarlo todo. Los judíos españoles habían vivido en un ambiente ciertamente un poco de tolerancia, que comenzó a transformarse poco a poco, poco a poco, a partir de la reconquista, debido a la reconquista 1050-1230, la reconquista en enfrentamiento con el mundo árabe, debido a la llaga masiva de monjes cruniacenses y caballeros franceses, los cuales venían a reformar la vida religiosa y a ayudar a los combatientes contra el islam. España, que había sido el lugar de la convivencia pacífica de las tres religiones, se transformaría en el curso de unos siglos en la nación más intolerante de Europa. Durante el breo decisivo de la reconquista de 1050-1230, los hebreos todavía tenían privilegios algunos y gozaban de alguna relativa paz. Sus condiciones mejoraban, habían mejorado en la misma medida que las de los árabes se habían degradado, por supuesto. Jurídicamente, más o menos tenían algunos derechos que les igualaba con cristianos y comenzaron a ocupar cargos dejados por la clase dirigente islámica, convirtiéndose además en ayuda indispensable para la monarquía como diplomáticos y financieros y financiistas. La actitud de la Santa Sede ante este vertiginoso progreso de los cefalditas no se hizo esperado. Los papas se van a armar y pidieron que ninguno de ellos mandase sobre un cristiano, pero la iglesia peninsular dependía en gran medida de los cerebros, quienes administraban sus propiedades y contribuían con impuestos. Por el momento el tiro local estaba de su lado y se justificaba teológicamente. No debían ser expulsados, decían, para poder convertirlos al cristianismo, tal como había anunciado los profetas. Los sacerdotes extranjeros llegados a España, sin embargo, tenían otra idea. Estos que venían de Francia, tenían otra idea. Tanto que se debía dar los infieles, del trato, perdón, que se debía dar los infieles. Lo mismo ocurría con los caballeros franceses, quienes acompañados de monjes dominicos, provistos de una extensa literatura polémica contra aquellos, saquearon repetidas veces las juderías españolas, 1066, 1090, 1147, 1212. Aunque estos ataques constituían hechos menores y aislados, cada vez que se produjeron, el orden fue restablecido inmediatamente por el rey, por el mandato de un rey. Luego veremos que no. Hay un momento donde sí se le va a hacer caso al rey, pero hay otro momento, el momento de Vicente Ferrer, por ejemplo, en la disputa de Tortosa, como no hacen caso para nada al rey. El pueblo español se fue enterando poco a poco que las vidas de los judíos no eran estimadas en gran cosa a lo probado de los Pirineos. En el siglo XIII, ya todos los sefarditas, exceptuándonos del reino de Granada, habían pasado de la jurisdicción política árabe al cristiano. Vivían en pequeñas ciudades fortificadas por lo general bajo la protección del rey, representando alrededor de un pinto de la población urbana. En la célebre aljama de Toledo, la más grande de Castilla, se hallaban alrededor de 350 familias. En Aragón, las judíos más importantes estaban en Zaragoza y Barcelona, con alrededor de 200 familias cada una. La aljama de Chirona, centro de los primeros cabalistas españoles que pasarán de la Provenza a Chirona, y que da una importancia a una escuela de Chirona, que vendrá avalada por Isaac el Sec, Isaac el Giego, que será un poco el maestro de todos los cabalistas que van a frutificar. En Sejaral, dice la aljama de Chirona, centro de lo que los cabalistas españoles era mucho más pequeño. La organización de esas comunidades permitía autonomías considerables y constituían en realidad cuerpos políticos independientes, donde las regulaciones religiosas, sociales, jurídicas y económicas dependían de la tradición europea. En los asuntos de jurisprudencia se utilizaban las leyes de la Torá, aunque las sentencias debían ser confirmadas y ejecutadas por los oficiales creales. El órgano supremo interno era el Cajal, Cajal, que la palabra es comunidad, significa comunidad, en el que fueron jueces famosos estudiosos, y te daban una serie de nombres, y uno, que tuvo un profesor, que nosotros en Cábala hemos visto, que es Abraham Abugafia, que tuvo una vida muy especial, si la podéis mirar en Google, es un sujeto extraordinario, bueno, quiso visitar al Papa y convertirle al judaísmo, le dijeron que estaba loco completamente y que lo quisieran matar. Entonces él, cuando llegó allí a Roma, dijo, si el Papa no me ve, ya lo metieron en una cárcel, que se va para quitárselo en medio ya, que si el Papa no me ve, morirá en menos de tres días. Y dije, este está loco ya rematado, pero los Papas murieron en menos de tres días. Entonces los franciscanos que le tenían ahí en la cárcel tuvieron un poquito de miedo, y le dijeron, andate ya, fuera de aquí, y entonces vino a hacer su vida. Y fue uno de los grandes cabalistas, es absolutamente formidable el tipo, pero sí es verdad que lo mejor. La centuria de 1200 representa para las comunidades sefarritas, como para la cultura medieval en general, un giro violento de los acontecimientos. Además, del comienzo de las persecuciones populares se verán enfrentados a cambios políticos realizados en breve tiempo, a la oposición de la aristocracia cortesana, a precarias condiciones económicas. Centofa, arquera y Tudela, escriben en 1264, siglo XIII. Esta es una época de tensiones y peligros. Los problemas nos acosan, y todo hombre está golpeado por la pobreza, y debe vagar por tierra en busca de sustento. Estas precarias condiciones requerían explicación, se debía resistir, y para ello no servía la ideología helenizante de la pequeña aristocracia, a los judíos lo que les servía a dar la cábala. Bueno, con Jaime I, el conquistador, el judío, ya un poco acabando, un poco, aunque había muchas cosas que quería contar, porque querría ir a la segunda parte, pero con Jaime I, el conquistador, en 1913 y 1976, los judíos gozarán de protección. Y también se les dará la valía de ser coronos encargados de ocupar las nuevas tierras conquistadas, Mallorca, Cataluña, Valencia. Jaime I, el conquistador, Jaime II, reyes de Aragó y reyes de Castilla, fueron proclives al mantener el judaísmo alrededor, ¿no? Entre los amigos del rey estaba el mismo Nachmanides, ¿no? Y va a haber aquí una disputa con Nachmanides, donde Nachmanides se va a enfrentar, recuerdo un poco por encima, a un converso llamado Paulus Cristianus. ¿Qué pasó? Se citaron a finales de julio, en el año 1263, segunda mitad del siglo XIII, se citaron en el Palacio Real de Barcelona. Y se trataba de que hubiera una disputa a ver quién tenía razón, si los judíos o los cristianos. El caso es que tal Nachmanides usó la parte dialogante cabalista y los cristianos quedaron un poquito así. Entonces, eso provocó que, aunque el rey le había dado veracidad de que no se le iba a hacer nada al tal Nachmanides, que era un cabalista y que era muy querido por el pueblo judío, al final tuvo que marcharse a la tierra de Palestina, porque si no, lo más probable es que perdiera la vida. Pero aquello marcó un antes y un después, porque incluso en otras de las disputas, ya me tendría que ir muy alejado, en otras de las disputas, un cristiano usó la cábala contra los judíos y eso replicaron, a su vez, con otra forma de explicación. Por lo cual, simplemente encuentro esto para que se vea la importancia que había. Con Alfonso X, en la primera parte, hubo una buena relación, hubo, ya sabéis, los traductores y todo lo que fue en 1952-1984. Y había en los círculos toleranos, los eruditos cristianos eran alumnos de cabalistas, por ejemplo, del propio Abraham Abulafia. Y Ramón Yul hacía libros donde creaba un ambiente de unión entre las tres religiones, ¿no? O sea que, bueno, se cumplió. Lo que pasa es que al final de la vida de Alfonso X se deja llevar por el ambiente que había, sobre todo ya, en Centro Europa, y escribe lo siguiente. En las cantigas de Santa María, Alfonso X. Oyemos decir que en algunos lugares los judíos cristianos les hacen el día del viernes santo remembranza de la pasión de nuestro Señor Jesucristo en manera de escarnio, furtando a los niños, exponiéndolos en la cruz, o haciendo imágenes de cera, crucificándolas cuando los niños no pueden haber. En fin, ya empieza el tema de que matan niños, ya empieza el tema de que envenenan, bueno, en la peste negra, en 1348, en Saboya, nace la leyenda de que han sido los judíos, entonces van a por ellos y bajo tortura, ellos dicen que sí que han sido, claro, bajo tortura. Y entonces, bueno, pues se crea esa misión del judío como una especie de demonio que va a perdurar. Os contaría muchas más cosas, pero creo que sería el momento, porque en definitiva creo que cumplo la función que tenía un poco de poner un poco cómo estaban las cosas, cuál era el estatus quo. Bueno, en 1391, como os dije, va a haber una masacre total. Luego, por ejemplo, en 1414, en 1413 va a existir la disputa de Tortosi, que también es importante. Y luego lo que contaba con la caída de Constantinopla. Y luego, cuando los reyes católicos unen ya en 1469 sus esposorios, es decir, Castilla y Aragón, van a tener, se les va a referir a los reyes que pongan en cuestión el tema de los judíos y que se les dé ya una solución total. La Inquisición moderna que había aparecido en 1478 se va a poner al mando de los domínicos y, como estaba, va a tener una fuerza y una resolución, tanto que en 1492 ya todos sabemos. Bueno, hay alguna cosa que yo he escuchado, que muchos judíos que van a estar en la pinta, la línea de Santa María, justamente es muy curioso que se cumplía el plazo en el momento de salida. Algunos estaban en el barco y esperando que no pasara el día porque había una gran cantidad de judíos. Y entonces, en el momento en que partió, era el día que se cumplía, no los meses, creo que eran tres meses que habían dejado para que cogieran sus cosas, sus amalorios y partieran hacia otras tierras. Hubo judíos que se fueron a muchos sitios, unos a Turquía, otros, la zona de Portugal, la zona del norte de África, en fin, sobre todo la zona de Portugal que todavía no tenía esa inquisición pero que la tendrá después. La tendrá después por un pacto con Felipe II y entonces, bueno, pues gente como Espinosa tiene que partir, ya va a llamar más raro, ¿verdad? Y esa es una realidad palmaria donde hay un enfrentamiento. Pero entonces, y aquí llega ya la siguiente parte. Ahora sí, José, yo no sé si me tengo que levantar yo, me pongo la luz porque no estás ahí, me pido. A ver si al lado, si digo... El de la derecha. Bien, entonces, ¿de qué se trata ahora? Se trata de que entendamos algo. Esta es la parte un poco filosófica. Se trata de que pongamos en consideración dos hechos. El primero es que hay un relato que se ha fundamentado y ese relato viene dado por una experiencia grecolatina, por un pensamiento grecolatino que ha fundamentado nuestra psique, nuestra cultura. La forma en que tenemos que operar y de ver el mundo. Y hay otra cultura, que es la cultura semítica, que tiene otra forma de entender el mundo y que aborda un relato bien distinto. ¿Quién ganó y quién venció? La cultura grecolatina. Todos los que estamos aquí pensamos bajo esa influencia. Yo, el día que leí a mi séfico que el sujeto está sujeto, me hizo pensar mucho, ¿no? A partir de ahí, digamos que fue una especie de epifanía, como la de Nietzsche en Sismaría, o como la de San Pablo o un asaulo de Tarso en Damasco, o yendo hacia Damasco. Una epifanía que uno, de repente, se le revela algo y dice, Dios. A partir de entonces, empecé a pensar, empecé a hacer tertulias con los alumnos de filosofía y empecé a procurar, a entender qué era eso del relato, cómo se configuraba. Y entonces, hace poco hubo una exposición de Magritte y gracias a la exposición de Magritte pude repensar este tema que voy a hablar ahora, que es el relato y cómo podemos configurar, cómo podemos tratar de entenderlo. Lo primero que nos llama la atención en este cuadro de Magritte es que hay, evidentemente, una pipa y abajo pone en francés, perdón por mi francés, se signen para pip, esto no es una pipa. Ahí, de repente, se produce una contradicción, una contradicción, es decir, la imagen está en choque continuo con el significante, significado está en choque con el significante. Esto me hizo pensar porque yo ya sabía, yo ya sabía que lo que había entrado en Troya no era un caballo, sino que fue un barco. Es decir, a los barcos se le llamaba caballos de madera. Y esto ya me hacía pensar, si lo que entró en Troya no era un caballo, sino que fue un barco. Si nosotros le hemos llamado durante tantos siglos caballos que hemos sido un caballo de madera y lo hemos literalizado, es que nos estamos confundiendo en algo. Entonces empecé a pensar, y recordé cuando éramos pequeños que tenemos la cartilla, ¿no? Y en la cartilla uno tiene un caballo y abajo pone la palabra caballo, la letra C, A, B, A, L, L, O y así aprendimos todos a leer en la cartilla, ¿no? Todos, bueno, no sé, yo aprendí así de pequeño y aprendí a leer, ¿no? Barco, pues el barco, la representación, ¿no? En esa imaginería visual y abajo la palabra barca. Es decir, que la imagen nos proveía de una identidad. Es decir, esto solo puede ser esto. Esto es esto. Y no otra cosa. El marco referencial era un marco identitario. Eso ya me hacía pensar. Entonces, viendo la exposición de Magritte, aparecía como no este cuadro, esto no es una pipa. Michelle Foucault escribió un libro que se llama esto no es una pipa. Y Michelle Foucault también reflexiona sobre lo que estamos hablando hoy aquí. Y entonces, claro, lo primero que uno puede pensar es, bueno, un pintor que puede tener aires de paté de guagua, de molestar al burgués o de repente esto, una contradicción para llamar la atención. Nada de eso. Nada de eso. Porque, y es verdad que alguien puede decir, bueno, es que es una pipa, es la representación de una pipa. Pero es que había algo más escondido y que Michelle Foucault también había visto. Que era que esto no era una pipa porque podía ser millones de cosas. Y estaba todo más abierto. Pero hay más. Entonces, porque no solo nos quedaríamos aquí con esta historia. La historia que traigo aquí a continuación es más sorprendente todavía. Porque donde aparece un huevo, no sé si lo podéis leer, pone la acacia, donde aparece un zapato, abajo pone la luna, donde aparece un sombrero, abajo pone la nieve, donde aparece una vela, abajo sería como le profond, el techo, donde aparece un vaso d'ovage, la tormenta y donde aparece un martillo, el desierto. Y uno se queda completamente confundido porque dice, ¿cómo puede ser? Pero uno está tomando el pelo Madrid, ¿no? Madrid está identificando la llave del problema. Porque precisamente un sombrero puede ser esa nieve. Bueno, todos hemos leído el Principito. El Principito da un alcance de que algo puede, lo esencial es invisible a los ojos. Y todo puede tener otro marco diferente. Ya veremos por qué. Esto me llama la atención, pero hay más. Ese, por ejemplo, que lo pone en inglés. Aparece un caballo y abajo pone de torre, la puerta, que viene. El reloj pone de wind, el viento. Un jarrón pone de bird, el paja. Y sin embargo, de valís, la valija, sí puede ser la maldita. Ah, hay cosas que tienen referentes cercanos y referentes lejanos. O sea que Magritte va mucho más allá. Te está diciendo, sí, 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 las cosas pueden ser más allá de su ser y pueden ser su ser. Es decir, que lo que proponía Magritte era algo que había que pensar, que había que acabaría la parte de las imágenes. Y me iría a una parte ya de reflexión un poquito más concienzuda, pero que trataré de explicarlo. Porque esta charla se llama Metáfora antisemita y la contravenencia que tiene es imagen visionaria que luego pasaré a explicar. Pero antes querría explicar cómo muchas veces las palabras que tenemos como uso resulta que no son o resulta que de repente se pierden. El significante, para que todos lo comprendamos, es la palabra espírita y el significado lo que significa. Entonces, desde tiempo inmemorial, estas tres formas de significante se han dado en el mundo y se siguen dando. El significante pleno, el significante vacío y flotante. Generalmente pasa de pleno a vacío y luego en un tiempo cairótico, que ahora explicaré que es un tiempo cairótico, pasará a significante flotante. Y explicaré por qué y cuándo hemos vivido, hace no mucho, un periodo cairótico. El significante pleno, por ejemplo, me gusta poner el ejemplo de la democracia, Pericles. Me gusta poner ese ejemplo porque la democracia tuvo una intención donde el pueblo, es verdad que no todo el pueblo, o sea, las mujeres estaban apartadas, estaban apartados los metecos, los extranjeros, Aristóteles era meteco, es que tenía la fuerza de Alejandro Magno en aquel momento del mismo, pero por lo menos tenía ya un condicionante de que Demos, el Demos, era el del pueblo. ¿Qué sucedía? Y ya lo cuentan ellos, y ya lo cuenta Platón y el propio Aristóteles, que antiguamente se votaba con aplausos. A la hora de votar llegaba el tirano de turno y le ofrecía una serie de cosas a los que estaban por allá. Entonces, el Demos, el pueblo, que es alguien que tenía una pertinencia con la polis, con lo que iba a suceder en la polis, resulta que se dejaba llevar por los intereses propios, se dejaba llevar por el tirano de turno, o el cacique de turno, y dejándose llevar, aplaudía más, claro, tirano, no al demócrata, entonces tiraba por tierra. Eso se llama oclocrasia, se llama kratos, gobierno, oclos, muchedumbre, gobierno de una muchedumbre. El pueblo dejaba de ser pueblo y se convertía en bleve, porque ya no era rectora de su propio destino, sino de los intereses, sobre todo de intereses ajenos. Y por supuesto, abonaba la demagogia, pero si os fijáis bien, aunque me llevaría mucho tiempo a explicarlo, no me voy a meter mucho en eso, pero demagogia es un significante que se ha vaciado con el tiempo y se ha igualado a populismo y popularismo que no tienen nada que ver. Sin embargo, hay muchos significantes que tienen un significante pleno y se les vacía desde el poder. Esa es también una fuerza de constricción, es una fuerza de relato. Entonces, el populismo y popularismo, que ya diré más o menos cómo se entienden en unos esquemas que voy a pasar a continuación, no tienen que ver con demagogia. Eso sería un significante vacío. ¿Qué vacía el significante pleno que tiene la palabra? Eso nos pasa con muchas palabras, con muchas. Yo las escucho y voy adivinando. Aquí han vaciado otras palabras. Han conseguido vaciar estas. La de populismo me hace muchas gracias. ¿Por qué? Porque han conseguido vaciarlo para que creamos qué significa demagogia y no tienen nada que ver. Es cuando el pueblo se levanta en contra de unos caciques, pasa que lo hacen desde un punto o desde otro. Y luego está el significante flotante, que significa que de repente el tiempo se detiene y nos da una oportunidad. Frente al cronos, un tiempo lineal donde han vencido, sobre todo, el significante vacío, de repente ocurre algo en el tiempo donde podemos meterle mano a lo que está instituido de una manera férrea y que es intotable. Y eso es el tiempo cairótico. De eso hablaba Karl Schmitt. Karl Schmitt era un jurisconsulto alemán de principios de siglo, vivió mucho hasta los 80. Y este tipo hablaba del tiempo cairótico y que algunas veces se daba la oportunidad. Pero él era un tanto pesimista y él decía que entre el mundo del escatón, que era el mundo mesiánico que se promete como del más allá, y el mundo del catecón, que es las posibilidades, el Estado siempre era más fuerte y tumbaba toda esperanza mesiánica de cambio, de cambio de relato. Por eso, son Juan Inés de la Cruz, tira, cabeza que será yo de sabiduría, no espero otra corona que de espinos. Cabeza que será yo de sabiduría, no espero otra corona que de espinos. Y ahí lo podemos remitir a Espartame, nos podemos remitir a Yeshua, a Jesús, nos podemos remitir a Martínez de Quín, nos podemos remitir a tanta gente, no. La cabeza que será yo de sabiduría, no espero otra corona que de espinos. Sobre todo, si se enfrenta a ese poder establecido. Ahora me metería en el esquema y trataría de explicarlo, tratar de explicarlo de una manera como este esquema ha supervivido durante tantos siglos y por qué. Pero antes me gustaría explicar algo que no querría dejarlo. La charla se llama Metáfora Antisemita, por tanto, tengo que dilucidar en algún punto qué es una metáfora y qué es una imagen visionaria. ¿Por qué le doy el patrón de metáfora al mundo grecolatino y por qué le doy la imagen visionaria al mundo semita? ¿Qué es una metáfora en realidad? Una metáfora es aquello que genera una identidad entre lo real y lo imaginario. Pongamos por caso que yo digo dientes como perlas, que es una metáfora muy primaria, muy bien que los poetas no la harían porque se ruborizaría, ya sería muy mañida, ¿no? Pero para que lo entendamos, si yo digo perlas, igual, o dientes, perdón, es el término real, ¿verdad? Perlas, las perlas no están. Una cosa está en presencia, tus dientes, y otra está en ausencia, es el imaginario. Esos son las perlas, que no están, pero yo las comparo y las comparo por identidad. Es verdad que luego hay metáforas puras que no están ahí, en la presencia de lo dicho. Por ejemplo, cuando Lorca dice, hablando de, a ver si me sale ahora, si lo puedo explicar bien, la luna de pergamino, su luna de pergamino preciosa tocando viene. Ahí el referente real no está, solo está el imaginario, eso se llama metáfora pura. Pero igual, hace un juego de identidad, luna de pergamino, es el tapón, luna de pergamino. Bueno, el gran Ramón de la Serra, en sus grequerías, dice que la luna es el ojo de buey del barco de la noche. Pero ahí está jugando ya unas dimensiones distintas, ya veremos por qué. Pero bueno, metáforas hay hasta auditivas, porque Lorca nos dirá el liso gom de la nieve, refiriéndose a la espuma cuando se desliza sobre la tierra, el liso gom de la nieve, nieve espuma y el gom, el ruido que hace la espuma, la ola cuando llega a la arena. ¿Qué hay en juego de una metáfora? El juego que hay en la metáfora es identidad y diferencia. Lo identitario marca la unión y la diferencia marca la separación. Sin embargo, la imagen visionaria no va por ahí. La imagen visionaria lo que hace es marcar uniones, marcar ilvanes, que aparentemente no está. Es decir, ¿cómo puede haber un ilvan? Por ejemplo, en que el vino sea el secreto o el arco iris un mensaje. Es decir, el pensamiento semítico parte, para generar una imagen visionaria, bueno, imagen visionaria no lo he llamado yo así, lo he llamado así Carlos Bousoño en uno de sus libros de teoría de la estética y usó lo que él decía que era una imagen visionaria. Por ejemplo, Lorca, el poeta de Nueva York, usa muchas imágenes visionarias. Imagen visionaria es cuando una cosa que se entrelaza con otra aparentemente no está entrelazada. Es casi como si quisiéramos hacer una ecuación cuántica. Hay algo que parece que no está. Y tenemos que descubrir. Pero ¿cuál era el pensamiento? Que todo tenía una unidad contrastada. Que todo tocaba con todo. Y si todo tocaba con todo, porque Dios, para el mundo hebreo, era infinito, y si su infinitud está en todos sitios, todo tiene su neta correspondencia. Con lo cual, la imagen visionaria era mucho más abierta y estaba basada en la semejanza y la distinción. Cosa que rompe directamente con una ecuación que te promueve la identidad y la diferencia. Entonces, para tratar de entender cómo se configuraba un relato, lo que hice fue distinguir tres conciencias. Tres conciencias que yo le llamo, lo voy a decir un poco de pasada, yo le llamo la conciencia fáustica a la conciencia cultural. La conciencia fáustica está basada, lo voy a decir un poco así rápido por encima, está basada en un yo, que es un yo, el yo como yo, es un yo de pertenencia y representación y de dominación y demanda. El yo como yo necesita una pertenencia, necesita una representación, eso sería la parte lógica, y necesita también dominación y demanda. Esa sería la parte talática, la parte dura, fuerte, ¿no? Y una parte erótica abierta, la parte talática. Esas dos, para mí, dan la conciencia fáustica, que es la conciencia de la cultura. Y, para configurar el relato, se ejecuta de tres maneras. La conciencia jerárquico-cesalista, la conciencia nihilista ambigua y la conciencia crítica mesiánica. Digamos que los dos primeros operan en el mismo campo, aunque no lo sabe, el de la conciencia nihilista, ya le explicaré el porqué. La conciencia jerárquico-cesalista es la que ha vencido durante todo este tiempo, la que ha mantenido ese relato de Colatino. Y, como a mí me gusta mucho hablar del tema de la otredad, y yo quería hacer un distingo en dónde está la otredad en esta conciencia, yo a esta conciencia la llamo alteridad. Es decir, que la otredad, la función del otro, está consignada. ¿Bajo qué? Bajo la identidad y la diferencia. O eres como yo, o eres distinto a mí. Y si eres distinto a mí, y no te puedo subjuzgar, no te puedo tener a mi poder, serás devastado, serás quitado del medio. ¿Por qué no cumples mi relato? Entonces, este tipo de relato está basado en identidad y diferencia. ¿En qué estará basado, entonces, la conciencia crítica mesiónica? Estará basado en el gusto por la semejanza y distinción. Es decir, tú eres mi semejante, no eres igual a mí, pero eres mi semejante, eres mi otredad. La otredad está antes que el yo, y el yo fundamenta el ego, pero antes está la otredad. Y ese sujeto entiende que tú eres semejante, eres el semejante, pero también eres distinto. Es decir, puede ser del pensamiento que quieras, de la vocación que quieras, de lo que tú pienses, ¿no? Es decir, hay una mayor apertura. Por eso que enlaza con la imagen visionaria que es holística. Entonces, yo le llamo otredad a la conciencia crítica mesiática y le llamo a la conciencia jerárquica, serás cesarista alteridad. Es otro tipo de otredad que está consignada si tú estás bajo la férula de mi criterio. La conciencia nihilista ambigua es una conciencia que se basa sobre todo en el no sabe, no contesta, a mí me da igual todo, ¿no? En fin, tiene ahí una parte casi cínica, ¿no? De decir, bueno, aquí la vida me da igual, me importa realmente poco y yo, bueno, lo que quiero ahí es un poco vivir mi vida. Lo que pasa es que de alguna manera también se banaliza un poco todos los tipos de respuesta que pueda acometer. En esa parte jerárquico-cesarista yo las he basado, y lo contaré un poco por encima, en antirrelato. Seurorelato sería el de la ambigua y contrarrelato sería el de la conciencia mesiánico crítica. Si hablamos solo, para no liarnos, solo de la conciencia jerárquica, que se basa en un antirrelato, siempre la conciencia jerárquica es reactiva, es reaccionaria, responde ante los elementos que pueda considerar que son lesivos para su continente. Y ahí tenemos cómo funciona, cómo condiciona ese relato de identidad y diferencia, y cómo lo hizo a lo largo del tiempo. ¿Y por qué la Inquisición tomó este relato? Porque tiene un hiperrelato que es sabe inflar o muscular el relato cuando lo necesite, cuando necesite muscular el relato e inflarlo para su bien o para su necesidad lo va a hacer, y hay miles de pruebas. El metarrelato referencial, ahí es donde lo vacía, lo vacía porque gracias a los referentes va a poder vaciarlo, y ahí le he llamado paradigmas de identidad. Luego es capaz de conjuntar un macrorelato, yo le llamé macrorelato porque me di cuenta que había un gusto en la conciencia jerárquica, pero el relato único, racional, intocable, material, funcional, sobre todo cuando uno dice que lo científico es lo único que vale la pena y no aludar a otro pensamiento distinto, no aludar a otras intuiciones o a otras visiones más amplias. Es el paradigma pragmático. Y luego tenemos el mega relato, que es el relato sublimado. ¿Cómo sublimamos un relato? Ahí ya estaría el tema institucional, religioso, y siempre que se opera bajo esta férula, generalmente suele ser pseudoespiritual, yo sí creo que el ser humano es espiritual, pero no tiene nada que ver con estos tejes de poder, ¿no? Y ahí estaríamos bajo un paradigma de sublimación. Esa sería la parte de la conciencia jerárquico-cesalista. La conciencia delista ambigua sería un pseudo relato, un falso relato, un hipo relato, un relato bajo, un relato que tiende a desvanecerse, un paradigma negacionista, sobre todo a veces muy cínico, a veces hipócrita, a veces no debidamente constituido. Eso no quiere decir que haya relatos de, o sea, que haya personas que digan, bueno, yo estoy harto ya de lo que se está diciendo, de lo que está sucediendo a mí alrededor y no quiero saber nada. Bueno, pero si no quiero saber nada, yo quiero decir que se monta la conciencia jerárquica. La conciencia jerárquica le derute como si fuera un leviatán. Pero también es verdad que muchas veces las personas necesitamos un poco salirnos de un estrés ante tanta información. Y el contrarrelato, perdón, y la conciencia crítico-mesiánica basada en esa autoredad tiene el contrarrelato que yo le he llamado epirrelato y que tiene la característica que tiene una doble vertiente, es material y trascendental. Es decir, material, ahí podría estar un tipo de materialismo histórico que ha luchado por ciertas igualdades, ha luchado por otras violencias, pero que al final acaba bajo la célula de la conciencia jerárquica y se comporta del mismo modo. Mientras que la trascendental espiritual sí que intenta ver más allá, se intenta una mayor unión y se intenta que esa parte espiritual, de alguna manera, llegue a ir sembrando una conciencia nueva. Ahí hablaríamos de la utopía y otros hablarían de la distopía, algunos sabían de que es posible llegar a un mundo mejor y otros dirían que es que para nada vamos a llegar a un mundo mejor. Y entonces estas serían las tres formas que han existido y que se han proclamado a través de... ¿Cuál era la que defendía la Kabbalah? Pues el paradigma mesiánico crítico, trascendental. Es decir, sabía enfrentarse a una jerarquía de valores, a una jerarquía de pensamiento y sabía desujetarse. Es por eso que yo personalmente yo no creo en la libertad y sí creo en la liberación. Pero la liberación, el que se libera, sabe que tiene que volver a la casa donde todo está montado ya con unos ciertos patrones. Es difícil. Pero sí creo, porque soy muy optimista en que el ser humano acabará encontrándose, acabará dándose la mano, acabará perdonándose, acabará creando una humanidad donde todos que vamos, acabará creando una humanidad espiritual, trascendental. Y creo, porque soy muy optimista, que aunque todavía queda mucho tiempo, creo que estamos sembrando. Y antes de finalizar, que pasa que lo tengo en el móvil, me vais a permitir que vaya hacia el móvil, y lo traiga ya voy a leer. Esto ha parecido como si me metiera entre mamalinas, no sé. Bueno, creo que lo tengo aquí bien. Aquí está. Aquí está. Bueno, bueno, le va a sorprender, pero no tanto. Te explicaré por qué. Mateo 5, 3, 12. Aquí Mateo es curioso, porque hablando del judío Jesús, Yeshua, resulta que lo que está prometiendo en esta utopía, o lo que está desgranando desde la voz de su maestro, está desgranando una conciencia misiánico-crítica, donde aquel que va a sufrir los rigores de un relato que se va a imponer y que tiene bajo las premisas la de la identidad y la diferencia, la de una otredad confiscada, la de una libertad confiscada, al final es posible luchar por una palabra de paz, por una palabra donde no haya guerra, una palabra de amor. ¿Qué costará? Por supuesto, pero que hay que ir sembrando. Bueno, es lo que traté, traté de contar un poco cómo el pueblo sefardita sufrió, sufrió en una constante relato, cómo la Cábala se enfrentó hasta que ya se les expulsó en 1492. Los turcos, el rey turco, cuando vio que habían expulsado, recibió a los judíos con agrado y dijo, pero ¿cómo es posible que en España nos hayan expulsado esta gente? Es muy capaz. Y los cabalistas fueron sobre todo a Safet, en Safet Sfat, yo lo visité hacia poco, ya he ido dos veces, en Safet en Galilea, y allí donde los cabalistas, sobre todo una terna maravillosa, llamada Moshe Cordovero, Rabí Kishakluria y Jaim Vital, van a ser la terna como los tres tenores, que van a dar una cabalaya maravillosa, que va a dar un poco, que va a hablar sobre todo del sentido común que tanto nos faltaría. Bueno, yo lo dejaría aquí, y si alguien quiere hacer una pregunta, pues yo intentaré contestar, a la hora que pueda. La exposición de España, de la verdad que has hablado, se estima que únicamente afectaba un pinto de la población judía de Moshe, que había estado, por lo tanto no fue, yo creo que estaba más impactante, o sea, que es decir, un pinto es... No, pero hay algo que no, que no he explicado, claro, porque era muy largo, la indecisión en un principio no podía, no podía ir en contra del judío directamente, no tenía potestad para ello, aunque tenía formas de hacerlo, pero sí del converso. Es decir, la gran problemática que se da en el siglo XV, camino de lo que va a producirse, eso es con el converso, que ellos llamaban el marrano, ¿no? ¿Por qué? Porque el converso había admitido bajo bautismo muerte, y muchos de ellos por no querer perder todo eso, y además hay que pensar en todo lo que sucedió después, porque va a existir un criptojudaísmo, porque muchos de esos conversos van a seguir celebrando sus rituales, pero luego, en la literatura que nos van a dar, van a seguir teniendo su impronta, una cultura que se va a sumar a la cristiana, y nos va a dar... Por eso hablaba yo de Santa Teresa de Jesús, y hablaba de Frédio Luis de León, y hablaba de San Juan de la Cruz, y hablaba de todos estos, porque todos estos van a tener una impronta anterior, conversa, pero antes, y nos van a dar una literatura exquisita, una literatura abierta que muchas veces está confrontando con él, con el poder ómnibus, pero la problemática estaba en el converso, no tanto en el judío, lo que pasa es que hay un momento en que se dice, no, los conversos ya no están haciendo mucho daño, ¿por qué? Se está viendo que siguen haciendo sus rituales, que no comulgan con nuestro credo, porque a partir de las monarquías van a hacer ese nacionalismo expuesto, ¿no? donde hay que regirse bajo unas normas donde todos tienen que claudicar, y ese cripto-judaísmo no estaba, era como el cripto-catolicismo en Inglaterra, ¿no? Se pensaba que Shakespeare era cripto-católico, ¿no? Y Shakespeare va metiendo ciertas cosas allí, en Inglaterra, que no se les dejaba decir, ¿no? O sea, que había formas de operatividad, pero la problemática era el converso. Sí, pero creo que es importante subrayar eso, porque cuando dices, expulsarlo a los judíos, mucha gente puede pensar que se expulsó a todos los judíos, y no fue así, además, como tú dices, se quedaron muchísimos, muchos se convirtieron en la cienpa que hay difícil, sobre todo, se enteró para los conversos, pero que luego, afortunadamente, pues, hicieron su vida, en relación a la normalidad, y reaccionaron de otra forma, más o menos, supererrada, pues, de su pensamiento y de su sensibilidad, pues, a España, sobre todo, y a muchos otros países. Pero yo creo que es importante subrayar, porque a veces puede dar la impresión de que desecharon a todos como a perros, y no fue así. Y también es importante decir, por el trato que tú has preguntado, que quizá en España sea el país en el que, dentro de todos los atropios que se produjeron, bueno, por contraste, el país donde más tolerancia hubo, en el global. Claro, hubo tolerancia, hubo tolerancias hasta que no las hubo, pero es falso que hubo una amistad, o que hubo, incluso en los momentos de paz, ya digo, desde los visigodos, el pueblo judío sufría, y además, no lo he contado, pero también, en la disputa, a partir de la disputa de Tortosa, y con Vicente Ferrer, ya había habido algo antes, pero nacerá, por ejemplo, el distintivo, tenía que llevar un distintivo ya, para que se supiera que era judío, y había dejaciones absolutas. Yo he leído aquí en este libro, violaciones, matanzas de niños, como uno cuenta cómo le matan a su niño de dos años, frente a su casa, y luego, cuando se pensaban a los judíos, que no querían bautizarse, no querían ser conversos, ese camino, que van saliendo de su tierra, de la que aman, ese farad, con lo que le dejaban, porque apenas le dejaban que se llevara nada, se lo confiscaban todos los bienes, ese camino era de una penuría, era de una tristeza, era de un dolor, y muchos de los que se quedaron, siguieron, haciendo las prácticas, no como van para nada, con el cristianismo, sufrieron, yo creo que sufrieron muchísimo, y se siguió sufriendo muchísimo, y se sufriría muchísimo, y fueron a Holanda, porque había mayor libertad, sobre todo desde Portugal, pienses en Spinoza, o la familia de Spinoza, pero se siguió sufriendo, y ese sufrimiento no paró, no se detuvo, hasta que ya llegamos al holocausto hitleriano, que aquello ya es la demencia absoluta de eso, en fin, donde el ser humano demuestra ahí es su parte más cruel y más misera, pero ese sufrimiento del pueblo judío, yo sí quería destacar que existe, o sea, que no es, no se fueron alegres, ellos amaban Sefarad, amaban España, habían estado siglos y siglos y siglos antes que muchos otros, amaban sus negocios, ellos amaban, la gente que les rodeaba, eran amigos de los reyes, muchas veces tenían condivencia con la parte real, pero había muchos intereses, y había que quitar, de alguna manera, al que tenían la buena, muchas de las expulsiones se daban cuando se empobrecía, mediante una guerra, y había que quedarse con el dinero que habían amasado los judíos, o sea, que se daban, pero sí sufrían, yo ahí tengo... ¿Qué significa que no sufrían? Eso me estoy diciendo que, me parece que hay una diferencia sustancial entre el trato en general, que era un trato de España con el que nos llevaban en el norte de Europa, pasaba de esas matanzas terribles, también había que usaba en Alemania, o sea, aquí le pasaba el cuchillo, y aquí pues desfrataban un poco peor, pero hay diferencia... Lo que pasa es que no es continuo, pero hay aquí matanzas en Sevilla, bueno, se da, en el siglo XIV se da una serie de matanzas que van a ser que empiezan en Sevilla y que al final se detienen un poco en Gerónimo, y luego se puede un poco medio arreglar, pero vamos, se exterminó los judíos todo lo que se pudo, es decir, que había un relato que se imponía de poder, que iba mermando cualquier tipo de respuesta, y encontraron, bajo un subterfugio secreto, encontraron cómo dar una respuesta bajo la Kabbalah, que era una respuesta que iba más allá, que propendía a la imagen visionaria del mundo, y que propendía a una expansión del ser humano como liberación, es decir, aquel, muchas veces que se exilia, se libera, se libera de la opresión, y entonces puede hacer su tierra prometida, pero al final tuvieron que buscar otras tierras, y Chavo siempre, el sefarrita siempre echó de menos España, siempre siguió cantando sus canciones, de ese pan, y yo, si hubiera podido, yo hubiera puesto una canción, sefarrita, pero hay muchas que son bellísimas, y luego de terminar con las bienaventuranzas es porque creo que en esas bienaventuranzas hay también ese secreto de esa conciencia nueva que el hombre en algún tiempo conseguirá de alguna manera, ¿no? Entre relatos a lo que está a la izquierda, ¿se puede entender que te refieres a la cultura occidental? La cultura occidental se va a basar en la conciencia genáltica, porque es una grecolatina, y tiene más, y la ambigua, en la que uno no se enfrenta, o digamos, no se plantea siquiera una suerte de liberación ante un tipo de opresión que fuera. Yo creo que tienes que mencionar el cristianismo, o sea, el cristianismo es la columna de lo que llevabas en el meta-relato, y el cristianismo es un componente trascendental espiritual donde habla, entonces yo creo que hablar únicamente de una cosa jerárquica, a donde la cultura occidental es por eso, es por eso que cuando se unen los pensamientos y de repente uno descubre que tiene la misma raíz y no la niega, porque la raíz del cristianismo y del Islam descubría, no se niega, cuando se unen, cuando las personas los unimos y unimos esos caracteres, pero no para someter a otro, sino para que haya semejantes y distintos, es cuando se crea la liberación del pensamiento y es cuando realmente nos estamos acercando a un cambio de conciencia. Yo creo que esa sería la respuesta. Ha habido intentos, pero no se ha conseguido, a lo mejor lo conseguimos dentro de 100 años, de 200, no lo sé, yo soy positivo y creo que será, pero no en una suerte de enfrentamiento, de sometimiento, sino en una suerte de fusión, como en algún tiempo o en la Escuela de Tractores de Toledo, como en algún tiempo o en algunos momentos, pero que realmente todavía estábamos en parihuelas de llegar a conseguir una respuesta espiritual. De hecho, cuando se habla de la Bienaventuranza, en la religión católica, en la Biblia, lo que se dice de alguna manera a lo largo de la formación del reino, el más allá y que es que es aquí, es que la historia es que es en un animal que se transforma en hombre y en un hombre que se transforma en santo. De alguna manera, eso lo que significa es ese positivo que al final el hombre terminará no peleándose con el hombre. Claro, y al final lo que nos importa es la palabra, pero en definitiva, no. He estado hablando de un Jesús, que era judío, porque hay muchas personas, yo me he llevado las manos a la cabeza, no, Jesús no era judío, Jesús era judío, y los demás son religionarios, y todo lo que había alrededor era judío, y el pensamiento era judío, y todo lo que se daría judío. Luego, hay un crecimiento y con Constantino, cuando nace, verdaderamente, ya van naciendo antes, se van intentando separar para no enfrentarse con el mundo romano, porque en el año 135 Barcox va a ser cuando, en fin, la última de las rebeliones y el emperador estadiano, cambia el nombre de Jerusalén por la helia capitolina, y cambia el nombre de Israel por el de Palestina. Como tal, no se conocía Palestina, es una imposición, ese nombre, Palestina, eran los pelestín, los filisteos, que estaban en la zona litoral, pero ahí fue una imposición. Y Yeshua comprendía su mundo, dentro de su mundo, un mundo escatológico, un mundo con cierta pauta apocalíptica, pero cuya palabra venía sembrada por un intento de amor de todos los hombres. Y esa palabra no estaba solo en Yeshua, estaba también en mucha gente que había aparecido antes y que aparecerá después, y que van sembrando poco a poco a poco no. Pero esa, yo creo que sería la palabra, ¿no? Esa conciencia, a mi modo de aprender, conciencia mesiánico-crítica, pero trascendental. Es decir, que abone un pensamiento más directo hacia la semejanza distinción y de imagen visionaria, y no que concite una especie de ser razón en un mundo cerrado frente a otros, ¿no? Creo que sería por ahí. Y es mi visión, como no he visto a lo largo del tiempo. Y bueno, si no hay alguna otra pregunta... Sí, en la película Cerro de Caja, de San Pérez, hay una frase en la que dicen que ningún reino como el de Dios ha vestido jamás tan basante en ningún mundo. Y es verdad. Es decir, que hay una actud de supremacía por parte del cristianismo, que ha hecho que la demás concesión religiones, pues, se busque, lógicamente, un refugio y un alzado. Entonces, un poco, yo estoy de acuerdo, si eres optimista del ámbito, ¿eh? Mucha, mucha. Pero, el reino adquirido y el día ante tanta capacidad que ha pasado, es un reino que se ha blindado, se ha armado, pero no es un reino que esté por el acercamiento A, sino que yo estoy aquí, estoy en mi territorio, y eso nos dice que vivo bien, y el que venga a meterse con nosotros ya sabe lo que le crea. Pero están como en todos los grados. Es decir, que... Por eso he dicho que, sea de donde sea, uno puede vivir en la conciencia jerárquica cesarista. Pero, por ejemplo, los que están en la Cábala, que no tienen nada, que no quieren una visión nacionalista, que no quieren una guerra continua entre los hombres, sino que quieren una cierta unidad entre todos, estarían cumpliendo ese sueño mesiánico de unión entre los hombres, y somos judíos iguales. Quiero decir que muchas veces decimos, ya no son judíos, y vamos a una política que a lo mejor lo que está defendiendo es eso que tú estás diciendo, ¿no? Bajo la conciencia jerárquico-cesarista, ¿no? No sé si... Sí. No, lo que ocurre es que yo, a lo judío, lo veo como... Yo estoy aquí, yo soy yo, y es un poco como que no me importa, ¿no? lo que hay por ahí vosotros. Es decir, mientras no me acarreéis, mientras no me hagáis las carrerías que me habéis hecho hasta ahora, ustedes lo que queráis, yo estoy aquí invitado, y me importa... Es decir, un poco, la dificultad, ¿no?, de esa idea que era el que ya fundía ahora, yo es que lo veo como muy importante, porque es cierto que la Iglesia Católica, bueno, pues ha tratado, los papas estaban avanzando, lógicamente, pues hay un sueño con las iglesias ortodoxas, etc., etc., pero los judíos les veo que yo estoy aquí, que estoy aquí plantado, que a mí es que algo no tengo lo que nadie, y que me importa un poco. Bueno, vuelvo, claro, ahí tendríamos que ir a la historia de los judíos, entender su idiosincrasia, pero los judíos, hay judíos que no defienden ciertas premisas, otros defienden otra, quiero decir que hay gente distinta dentro de esa problemática, ¿no?, y como digo, vuelve otra vez a estar, nace de nuevo la Cábala ahora, en este tiempo, y nace otra vez como una respuesta efectiva para seguir sembrando, y eso me parece muy curioso, pero no desde un dogmatismo, sino de todo lo contrario, porque si apostáramos por el dogmatismo estaríamos bajo la férula de la conciencia jerárquica, y es por eso que Yeshua nunca le puede responder a Pilatos, que es la verdad, y se queda en silencio, porque no lo va a entender, porque pertenece a la conciencia jerárquica cesarista, y aunque le diga lo que es la verdad, no lo va a entender, nunca. Bueno, pues lo dejaría aquí porque...